¡Hola a todos! Mi nombre es Brisa Despo y soy la madrinita 2020 de Carumbe. Espero que les guste la noticia y que puedan disfrutar conmigo en este carnaval para bailar y disfrutar juntos. ¡Mi samba! ¡Mi samba! ¡En cinco días, rojo y blanco de mi vida! ¡A usar mi corazón! ¡El fuego! ¡El fuego del pasado! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Hola a todo el pueblo carumbecero! Mi nombre es Renata Riguero, soy madrina 2020 de Carumbe. Le quería dejar todo mi amor, todo mi cariño e invitarlos a todos a que vengan, a que disfruten de nuestro carnaval 2020. Que seamos todos muy felices haciendo esto que nos apasiona y que nos gusta. A todos aquellos que no conocen nuestro carnaval, en donde quiera que estén, que vengan y que lo disfruten junto a nosotros. Les dejo un beso enorme y nuevamente los invito y los espero. A 81 minutos. Hola pueblo car加油, mi nombre es Camila Castellos y en el Carnaval 2020 tendré el honor de representarlos, siendo la reina de Instituciones de Amada Comparsa. Estoy muy feliz y agradecida por tener este privilegio Y lo voy a disfrutar al máximo Les mando muchos besos y abrazos a todos y nos vemos pronto